Fausto, no con letras de oro, no con letras de oro, sino con fuego. Tu nombre es corazón al aire, que asume de nuevo la vanguardia. Fausto, fuego. No podemos decir que descansas, camarada, porque tan solo el evocarte nos congrega en nítido, porque tu ejemplo es llamarada, que nos subdebe el pulso. Fausto, fuego. Fausto, fénix. Elegiste la ceniza para entregarte al agua y fecundar la piedra. El chacmoldo de la patria es una lágrima rebelde que no han podido destruir. Fausto, amigo y hermano. Fausto, padre de tantos. Que hoy se quedan huevos. Macandal que te levas de un crisol de huesos que deviene banderona. Haznos un espasmo en ese corazón enorme, en ese gran mar que surca de nuevo por el mar y por el aire. Y no te limitas, jamás lo aceptes, que se consume el fuego en cada trinchera donde tu espíritu crepita fervoroso. ¡Danos la pauta, camarada! ¡Asume tu potro! ¡Comandante! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.